Como ya les he dicho en muchos videos acerca de los ETFs, existe un ETF para todo lo que tú busques o quieras invertir en torno a estos mecanismos de inversión. Y no solamente lo puedes hacer en Estados Unidos, como hemos cubierto bastante a lo largo de este canal, sino también puedes invertir en países emergentes y lo puedes hacer desde un ETF. Y como siempre les he dicho, tú puedes invertir en un ETF o en pocas palabras siempre habrá un ETF que puede esperar por ti. Y el día de hoy vamos a analizar el ETF VWO o también llamado Emerging Markets ETF o en español ETF para invertir en los mercados emergentes. Antes de continuar hay que presentarnos. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien el día de hoy. Ya me ha llamado Pablo y espero que tengas un bonito día. No sé a qué horas me estés viendo, pero que tengas un excelente día, tarde o noche. Bienvenidos a su canal favorito de inversiones, reflexiones, inversiones y más acciones. Como ya les había dicho, el día de hoy vamos a analizar el ETF VWO o Emerging Markets ETF. Inversiones en los mercados emergentes. Y este ETF se creó durante 2005. Una pequeña nota para que lo tengas en cuenta en torno a las gráficas. Podemos ver que este ETF se creó durante 2005 y creció bastante durante 2008. Pero podemos ver que durante 2008 cayó bastante en torno a este ETF. Podemos ver que este ETF sí ha estado creciendo, pero de una manera muy lenta. Y podemos ver que este ETF aún no se ha recuperado a niveles que estaba durante 2008, que alcanzaron los más de 100 dólares. Podemos ver que este ETF invierte en más de 5400 empresas, tiene gastos de administración de 0.08% y tiene distribución de dividendos de manera trimestral. Y como podéis ver en la gráfica, prácticamente este ETF aún no se ha recuperado desde niveles del 2008. Han pasado 14 años aproximadamente y aún no se ha recuperado este ETF. Imagínate si hubieras invertido en 2006, 2007, 2008. Prácticamente a pesar de que hayan pasado 14 años, aún no hubieras recuperado tu inversión. Así que no solamente las acciones tienen sus riesgos, prácticamente, sino también los ETFs como lo podemos ver en la gráfica de este ETF. VWO. Y podemos ver que a pesar de que han pasado 14 años, este ETF aún no se ha recuperado. Así que a pesar de que sí, los ETFs son un poco más diversificados. Y a pesar de que no tienen gran riesgo, como las acciones, que pueden caer bastante. Que a pesar de que sí, los ETFs son menos riesgosos, podemos ver que con este instrumento te hubiera ido mal si hubieras invertido durante 2006, 2007 y 2008. Podemos ver que si hubieras invertido en este ETF desde 2005 hasta el día de hoy, 2022, actualmente tendrías un rendimiento anual del 6.21%. Si hubieras invertido hace 10 años, apenas tendrías un rendimiento anual de 3.35%. Y como podemos ver, si hubieras invertido a inicios de este ETF durante 2005 y este año 2022, prácticamente dos años después, apenas hubieras obtenido un 6% anualizado. En el cual a mi punto de vista es, sí, bastante bajo para un ETF. Y si hubieras invertido apenas hace 10 años, apenas hubieras obtenido un 3.35% de manera anualizada. A mi punto de vista, este no es un ETF que digamos, uff, que atractivo o simplemente que den ganas de invertir. Simplemente con ver los rendimientos pasados, podemos ver que este ETF sí le ha ido bastante mal en torno a la gráfica y en torno a los rendimientos que ha dado este ETF desde que salió a la bolsa de valores. Así que si tú buscas rendimientos de más de 10% anualizado, podemos ver que con este ETF no lo vas a conseguir. Simplemente te vas a desesperar y sobre todo un poco incomodar. Podemos ver que este ETF actualmente invierte en porcentaje mayor en el continente asiático como China, Taiwán e India. Pero también invierte en Brasil, Arabia Saudita, Sudáfrica, Tailandia, México, Malasia e Indonesia. En el cual China actualmente es el único país que tiene mayor peso en este portafolio con un 32%. Podemos concluir que en este ETF, por así decirlo, China no es un mercado emergente. Es un gran país con un potencial económico bastante grande. Y como que algo no cuadra en este ETF, pero es mi punto de vista. Y podemos ver que el 32% actualmente está invertido en China. Entonces, si tú no eres amante de las acciones chinas y sobre todo ves bastante riesgo en el mercado chino, en torno a las acciones claramente está, te puedes alejar de este ETF o sobre todo evitarlo. Y podemos ver que este ETF en su mayoría de veces lo va a mover bastante las acciones chinas. Que a mi punto de vista no son las acciones que a mí me gusten, pero hay personas que sí les gustan. Así que si no te gusta invertir en acciones chinas, yo creo que te alejes bastante de este ETF. Pero si a ti te gustan, adelante, este puede ser una buena opción. Pero hay que recordar los rendimientos históricos que ha dado este ETF. Posiblemente con eso ya no quieres invertir en este ETF. Y podemos ver que los principales sectores por el cual invierte en este ETF son las finanzas y los servicios tecnológicos. Podemos ver que las 10 principales posiciones de este ETF, podemos ver que son Taiwan Semiconductor, Tencent Holdings, Alibaba Group. Y podemos ver una que otra empresa que yo la verdad no los conozco. Y sobre todo estas 10 principales posiciones conforman el 20% del total de este ETF. Podemos ver que las 10 principales posiciones de este ETF van a mover principalmente a este portafolio. Ya que actualmente estas pesan el 20%. Pero hay que recordar que este ETF invierte en más de 5400 empresas. Por lo tanto, las demás empresas van a obtener el 80% aproximadamente. Mientras que 10 principales empresas van a mover el 20% de este portafolio. Prácticamente estas 10 principales posiciones van a mover en la mayoría de veces a este portafolio. Podemos ver que este ETF VWO lo podemos encontrar como el ETF Emerging Market ETF. Con un precio el día de hoy de 40 dólares. En el cual te da un dividendo anual de 2.74%. El retorno que ha dado este ETF a lo largo de este año 2022 a julio es de menos 15%. Tiene un beta de 0.93%. Por lo tanto, no es un ETF que se mueva bastante. Y actualmente los gastos de administración son bajos. En pocas palabras, de 0.08% anualizado. Este ETF, desde que vi que gran porcentaje del portafolio está invertido en China. No es un ETF que a mí me llame la atención. Prácticamente si tú has visto videos míos analizando empresas chinas. Siempre he dicho que sí. Hay grandes empresas con gran futuro. Que pueden crecer bastante en ese continente. Y no solamente en ese continente. Sino en todo el mundo. Pero hay cosas que en ocasiones las pueden atascar. Prácticamente el mercado americano y el mercado chino son completamente diferentes. Y actualmente en este año 2022. Las empresas chinas sí les han ido bastante mal en torno a las acciones. Así que las empresas chinas no son acciones o inversiones que a mí me llamen la atención. Sí tienen crecimiento. Pero no es algo que a mí me guste. Pero una nota antes de continuar. Simplemente con ver también la gráfica. No es una gráfica que digamos sea tan vistosa o que sea tan bonita. Sí creció bastante durante 2005 a 2008. Pero desde 2008 tuvo una gran caída. Y sobre todo desde 2008 hasta 2022 han pasado 14 años. No se ha recuperado aún este ETF. Y actualmente otro punto de vista. Es que si actualmente estuvieras invertido en este ETF el día de hoy 2022. Es como si hubieras invertido actualmente durante 2007. Que prácticamente el ETF no se ha movido nada. O sobre todo es como si hubieras invertido prácticamente lo mismo desde hace 15 años. Podemos ver que este precio de 40 dólares también lo encontramos durante 2007, 2010, 2013, 2015, 2017, 2019, 2020. Y prácticamente si hubieras invertido desde 2007 hasta el día de hoy 2022. 15 años de diferencia. Tu dinero prácticamente no hubiera crecido nada. Hubiera crecido sí. Pero en pago de dividendos. Pero hay que ver que estos dividendos no es que digamos sean los más grandes o los más, por así decirlo, significantes. Es un dividendo anual de 2.72%. Y sí, algo significante a comparación del precio que actualmente cuesta 40 dólares. Así que en este punto no es un ETF que yo recomendaría. A pesar de que es un ETF bastante barato, 40 dólares, podemos ver que los rendimientos históricos no son los mejores. Un rendimiento desde 2005 hasta 2022 anualizado un 6% anualmente. Que a mi punto de vista es bastante bajo. Y si hubieras invertido hace 10 años apenas hubieras obtenido un rendimiento entre 3 a 4% anualizado. No es un ETF que digamos uff o que digamos wow. La verdad hasta este punto claramente a lo largo de este canal hemos cubierto bastantes ETFs que son o mejor dicho son mejores opciones que invertir en este ETF de mercados emergentes. Yo te diría personalmente si tú quieres invertir en este ETF VWO prácticamente mejor vete por otro lado e invierte en un ETF que sea un poco más rentable. Como el VOO o el QQQ que son mejores opciones con mejores rentabilidades y sobre todo mejor crecimiento en torno a la gráfica. Y lo puedes ver en mi propio rostro que no es un ETF que me llame bastante la atención. Así que ten cuidado a la hora de invertir. Y bueno amigos espero que les haya gustado bastante este análisis de este ETF VWO. Ya no sé qué más decir acerca de este ETF pero que tengas un bonito día. Que tengas una bonita tarde, que tengas una bonita mañana, que tengas una bonita noche. Y no sé a qué horas me estés viendo pero que tengas un excelente día. Mañana tarde, noche y hasta que te duermas. Toma mucha agua, come. Tómate una paleta. Cómete un dulce o algo. Que tengas un bonito día y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Adiós. Cuídate. Cuídate. Cuídate.